El próximo día, mañana, a las 8 y 5, estamos otra vez aquí. A las 8 y 5, a ver qué digo yo luego. No, no olvidarse. Alicia, que alguien pinche Alicia, espérate, vamos a dar el paso a Alicia. Pero es que ¿quién se podía resistir a tenderte una mano después de lo que contaste y cómo lo contaste? ¿Sabes la muerte con el trinco, el trinco, el trinco, el trinco, y sigues el mundo de nuestro padre Julián, que quizá que es santo y quizá yo que no lo fuera? ¿Por qué? Porque le hizo daño una musola. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿En la nariz? ¡Ah, nariz! Nariz vale, es un mirabal, es frente reduciente, cabeza, cara de la muerte. Lleváis el programa maravillosamente. Bienvenidos, como siempre, a su casa, a Canal Sur Televisión. Bienvenidos a su programa Senderos de Gloria. ¿Qué me dices? Un pellizco, Riff, un pellizco. ¿Qué ir hacia abajo solo? ¡Ay, qué mono! No era eso lo que había dicho, pero bueno, es igual, bienvenido sea. Ya estamos aquí, pero bueno. Yo te convierto en Peter Pan. ¡Qué alegría, qué felicidad! ¡Hola, guapísima! Me da mucho apuro Estas son cosas que evidentemente tenéis que hablar entre vosotros Pero tú que lo has vivido ¿Qué puedes hacer por esto? Dilo en alto Que todos sepamos Me comprometo a no recrearme en mi pena Me comprometo a dejar de fumar Como propósito del año nuevo Venga esta fuerte ovación Que salgas del corazón Pampo Grama El compromiso Misión cumplida ¡Misión cumplida! ¡Mundo PP!